hola chicos y chicas del mundo de la confección bienvenidos a mi canal de youtube y a la tercera clase de costura para principiantes vamos a tratar el patrón básico vamos a aprender hoy a trazar la parte delantera vamos a trabajar con las siguientes medidas contorno de busto talle delantero contorno de cintura y ancho de espalda entonces que es lo primero que vamos a hacer un rectángulo aquí yo lo tengo miren el rectángulo se hace con ave que es la cuarta parte de busto más dos centímetros entonces tenemos 99 son casi 25 más 2 tenemos casi 27 centímetros aquí vamos a poner 27 para quitarnos ese eso esas décimas 27 ok ahora vamos a pasar una recta unir estos puntos y cuál es bc esta es a que se la voy a poner aquí y b para mayor facilidad ahora cuál es la bc va a ser el talle delantero talle delantero cuál es nuestro talle delantero 45 estas son las medidas que en la clase anterior le tomamos a el maniquí entonces este es nuestro rectángulo a b c d letras y números vamos a utilizar y después ustedes cuando yo aprenden ya no le van a poner ese poco de números pero tienen que tener una guía o sea no se desesperen si ven el poco de número es muy fácil ahora tengo a 1 que es la mitad del ancho de la espalda entonces de dónde partimos de esta hasta aquí que es la mitad del ancho de la espalda la espalda tiene si vemos aquí tiene 35 la mitad de estos son 17 y medio entonces tenemos aquí vamos a buscar ahora la ayuda de los los marcadores este es uno este es b esteja este es de y esta es ok de este punto como lo ven aquí de 1 a 2 son 5 centímetros estos son 5 centímetros que son siempre 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 son 5 centímetros 5 este es el punto a 1 2 1 2 vamos a poner el 2 aquí ok ahora debe buscar otro color para poder ustedes observar mejor ahora miren aquí 23 mitad del ancho de la espalda menos 2 centímetros tenemos nuestro ancho de espalda que yo les digo aquí que se lo tomamos el maniquí que son 35 la mitad del ancho de espalda son 17 y medio menos 2 nos va a quedar 15 y medio como colocamos esos 15 y medio desde este punto hasta acá 15 y medio este que está aquí que es el punto 3 este 15 y medio que vamos a hacer vamos a medir de aquí y hasta aquí y donde vamos a colocar vamos a poner aquí y poner aquí una marca y vamos a pasar una recta por el punto 3 y a este punto lo vamos a llamar punto a este punto vamos a llamarlo punto y entonces ya tenemos estos que tienen estos puntos que tenemos aquí que nos viene ahora mitad del ancho de espalda ahora nos viene a 4 esto es la sexta parte del ancho de la espalda entonces si usted tiene un ancho de espalda de 35 entre 6 eso le da casi que 6 entonces se le da 5 punto tanto y tanto vamos a a redondear lo a 6 entonces vamos a tener de a a a 4 6 centímetros este va a ser nuestro punto 4 aquí son 6 centímetros ahora viene el punto a 5 que es esta parte del ancho de espalda más 2 centímetros no es esta parte del ancho de espalda son 6 más 2 son 8 este es el punto 5 ahora voy a pasar la línea por el punto 3 que la voy a llamar línea e ok entonces que vamos a hacer vamos a hacer 3 3 a este es el punto 3 3 a siempre son 5 centímetros este 3 a 5 centímetros ahora viene 3 3 b diagonal 2 centímetros entonces este es el punto 3 b y hacia adentro de 3 a también son 3 centímetros 2 centímetros que es el punto 3 c y que nos falta aquí la cintura la cuarta parte de la medida de la cintura la cintura es 71 aquí la tengo entonces la cuarta parte vamos a buscar aquí 71 y nuestra cuarta parte es 17 puntos 75 aquí y esta es nuestra cintura que es de 6 de 6 ahora que vamos a hacer nosotros unir los puntos vamos a unir 6 con él vamos a unir 4 con 2 y vamos a hacer las curvas si ustedes utilizan sus reglas curvas yo la hago a mano pero tienen que hacerla muy redondita así bien redondita que vamos a unir ahora aquí tenemos este punto y lo vamos a unir con el punto 2 el punto 13 lo unimos con el punto 2 y el punto 13 lo vamos a unir con el punto b y lo unimos con la línea y aquí nos queda formada la parte delantera ok vamos a darle la vuelta para que la puedan ver bien esta es nuestra parte delantera de este tamaño que el patrón tiene mucho mucho espacio porque la chica tiene mucho seno damos la parte trasera la próxima clase y después vamos a hacer las pinzas transformaciones de pinzas y bueno espero que le haya gustado este tutorial de cómo hacer la parte delantera de un patrón básico de blusa y y y y y y